Queridos venezolanos, quiero invitar a cada uno de los venezolanos que hoy vive en España a encontrarse este martes 10 de septiembre, a partir de las 6 de la tarde, en la Plaza de las Cortes de Madrid. Todos los venezolanos unidos, reivindicando el mandato del 28 de julio. Los que están en España, alrededor del mundo, y todos los que estamos aquí, porque vamos a seguir avanzando hasta lograr que el mundo entero reconozca a Edmundo González Urrutia como presidente electo, quien se va a juramentar como presidente de la República el próximo 10 de enero de 2025. Este martes 10 de septiembre también se debatirá en el Congreso de Diputados de España la propuesta para que insta al gobierno español y a los gobiernos de la Unión Europea a reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela.